Para restar fracciones o sumar fracciones, usualmente teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero en estos casos donde los denominadores, o sea los números de abajo sean iguales, todo es más fácil, todo se hace más fácil. Solo tenemos que copiar el número que está repitiendo hacia abajo, acá una sola vez. Y arriba, en el orden en que están, resolvemos 7 menos 3, resulta 4. Ya está. Aprovechando que esto es división exacta, dividimos 4 entre 2, 2. Respuesta. Si es que no se pudiese dividir exacto, tendríamos que ver si es que se pueden simplificar. En este caso, acá queda. En las pantallas final hay más ejemplos cuando los denominadores son diferentes y otros.